Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Ahora, vamos a ver un poco esta parte de la gratitud. Como yo les decía, realmente la gratitud como tal no es algo nuevo. Pero para que ustedes vean que esto de la gratitud, el rastro que ha dado la gratitud en todos estos ciclos, en la historia, realmente viene desde hace miles de años. Miles de años. Y esto estamos hablando de toda la... Pues nosotros hablamos, por ejemplo, de Mohamed. Mohamed, él decía que gratitud por la abundancia que tú recibes es la mejor manera de asegurarse que la abundancia continuará. Buda decía, no tienes motivo para nada más que gratitud y alegría. Lao Tzu dice, si te alegras como son las cosas en el mundo entero, te pertenecerá. Krishna decía, todo lo que se ofrece, todo lo que se le ofrece lo acepta con alegría. El rey David, incluso, dar gracias al mundo entero por todo lo que hay entre los cielos y la tierra. Y finalmente, uno de los profetas más famosos, Jesús, decía, gracias antes de hacer el milagro. Para que ustedes vean que no es algo que la historia está llena de personajes. No solamente estos personajes que estamos viendo acá, pero también Gandhi, la madre de Teresa, Martin Luther King, el Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Platón, Chespierre. O sea, todas estas personas, de una manera u otra, creían en esto de la gratitud. O sea, que no es algo que es nuevo. Estamos aquí reinventando las ruedas. ¿Ok? Así que, ¿a cuántos de ustedes realmente, en base a esto, les gustaría manifestar la magia en su vida? Ahora sí vamos a hablar de magia. ¿A cuántos de ustedes les gustaría manifestar magia en su vida? Ahora sí les vamos a dar esos secretos, esas fórmulas magia. Porque, independientemente, esto, eso, así me gusta, así me gusta. Porque, independientemente de que tú creas en esta magia, uno, si tú eres una persona que realmente, ok, no crees en esto de la magia, de lo que pueda pasar y estas cosas, yo les quiero hacer una pregunta. Porque, en PNL, se dice que no existen personas sin recursos, sino personas con un mal estado. Entonces, vamos a llamar este estado como un estado de ánimo. Entonces, si una persona está deprimida, si una persona está estresada, si una persona se queja de todo, está triste, está molesta, ¿cómo creen ustedes que va a ser su día? ¿Cómo creen que será su día? ¿Será un día mágico? ¿Será, va a lograr cumplir todos sus sueños? ¿Esta persona va a poder conseguir el trabajo de sus sueños? ¿Cómo será su día? Y si nos llevamos un poco más allá, no solamente cómo será su día, sino cómo es su vida. ¿Cómo es la vida de una persona que está en constante depresión, en constante tristeza, que está molesta? ¿Cómo creen ustedes que puede ser su día? Triste, aburrido, dice Desia, María Paz dice negativo, sufrimiento, negativa, sin esperanza, sin desánimo total. Exactamente. Entonces, ahora, si por el contrario, pobreza, desmotivación, frustrante, dice Holly, María Rocío dice pobreza, desmotivación, ni le dice malo, negativa, Marvila dice un día de mierda, exactamente. Entonces, ¿qué creen ustedes? Y si por el contrario, si esta persona realmente está de ánimo, cuando piensa y siente la gratitud. O sea, como me pasaba a mí en ese momento, independientemente de todo lo que yo estaba pasando, cuando yo me conectaba con esto, ¿ustedes creen que mis ánimos, mi estado emocional, todas esas cosas, esos problemas que yo podía estar viviendo en ese momento, cuando yo era capaz de desconectarlo y subía mis ánimos, ¿ustedes creen que yo podía conectarme y me conectaba con la gratitud? ¿Ustedes creen que yo podía conectarme con soluciones, con sin felicidad, manifestar, buscar qué podía hacer? ¿Cómo creen ustedes que era mi día? ¿Yo podría en ese momento mejorar mis relaciones, conseguir un mejor trabajo? ¿Conseguir salud, prosperidad? Cuando tú te conectas en un estado de profunda gratitud. ¿Ustedes creen que se pueden conseguir esas cosas? Les hago esta pregunta porque definitivamente, independientemente que tú creas o no creas en esto de la magia, la sincronosidad, las energías, en la ley de la atracción, en todas estas cosas. Simplemente tomarla en consideración de que si una persona está en un estado negativo emocional, en comparación cuando una persona está en un estado positivo emocional, en base a conectándose con la gratitud, realmente ahí puede haber un cambio. Entonces, realmente es muy simple, es muy simple. Si somos agradecidos por lo que tenemos, si nosotros realmente no somos agradecidos por lo que tenemos, ¿cómo nosotros esperamos tener más? Y todo lo que hemos dicho es justamente eso, es para que nosotros entendamos lo que es la importancia de lo que es el agradecimiento. Porque hay algo que yo le decía en un video que grabé hoy, que realmente las personas no reciben lo que quieren. Las personas no reciben lo que quieren. Las personas reciben lo que están preparados para recibir. Y con lo que nosotros estamos en sintonía, es muy diferente. Que es muy diferente. Cuando nosotros somos ingratos es porque nosotros estamos pensando que somos merecedores. Cuando tú vas a tu cocina y tú consigues comida, y no das gracias por la comida que tienes, es porque tú crees que te lo mereces, porque tú crees bueno. El universo te tiene que regalar las cosas. Cuando tienes salud y no la aprecias, es porque piensas que es merecedor de todo eso. Entonces, lo tomas por, se dice grande, lo tomas, lo das por hecho. Vas por hecho de que eso es tu y ya. Así que, por eso yo los invito a pensar que no importa en la situación que te encuentres, cuánto dinero tengas, si tienes trabajo, o sea, si estás a punto de divorciarte. Lo que sí es importante es que la magia y el poder universal como tal de la gratitud te puede ayudar a transformar esas cosas. Y hoy nos dice, a veces esos estados son necesarios para oír nuestra esencia pidiendo cambio, definitivamente. Cuando nosotros llegamos a esos estados emocionales, que sí, todos tenemos depresiones, todos pasamos por, tenemos días de mierda, todos tenemos momentos en los cuales nos sentimos tristes, muy deprimidos, y no hay nada malo en eso. Lo malo es cuando nos quedamos en esos estados. Porque cuando nosotros no utilizamos esos estados, porque dices, oye, para nosotros impulsarnos hacia arriba y nos quedamos allá abajo, ahí es cuando definitivamente empezamos a tener una vida bien divertida. Entonces, ahora, bueno, vamos a compartirles lo que es la fórmula mágica, la fórmula mágica, la fórmula mágica, que esto era lo que yo les comentaba a ustedes al principio, que todos damos gracias, pero hay una gran diferencia en cómo lo hacemos, y aquí les voy a explicar, ¿ok? Entonces, realmente vamos a hablar de algo. O sea, el conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la llave del tesoro, que lo dice Imadiu, que él es un erudito y estadista, ¿ok? Pero vamos a hablar de algo. O sea, ¿cuántos mitos y leyendas siempre hablan de palabra mágica? A ver, ¿quién me puede mencionar rápidamente en un chat, aquí en Facebook y aquí en Zoom, algunas palabras mágicas que ustedes se acuerdan del mito o alguna leyenda que constantemente las escuchamos, palabras mágicas? Por ejemplo, ¿quién se acuerda de la palabra mágica que utilizaba Alibaba? O la palabra mágica que utiliza mucho lo malo. Ah, ¿quién se llama? Abre tu sésame. ¿Qué otra palabra mágica muy conocida se conoce? Que lo utilicen todos los malos. Una palabra. A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Abracadabra. Esa era la que estaba buscando. Abracadabra. Lo que les quiero decir es que definitivamente siempre ha existido en los mitos leyendas una palabra mágica. Y en el caso de la magia, de la gratitud, la palabra mágica es gracias. Es gracias. Pero, ¿cuál es el problema de esa palabra mágica? Veamos cuál es el problema de la palabra mágica. Nosotros tenemos que decir deliberadamente y pensar en la palabra mágica que es gracias. Pero, como gracias también se ha convertido en una palabra que la sociedad utiliza como una manera de cordialidad. O como, mira, me siguieron a un vaso con agua, gracias. Pero, realmente es como que, gracias. ¿Me trajeron algo? Gracias. ¿Me dieron un regalo? Gracias. O sea, realmente, ¿qué ha pasado con esa palabra? Que la empezamos a decir, pero, existe un problema. Decimos gracias, pero si nosotros no decimos gracias y no sentimos esas gracias, es como si realmente estuvieramos diciendo cualquier otra palabra. O sea, por ejemplo, por eso la fórmula mágica con respecto a esta palabra mágica que es gracias, es que nosotros debemos deliberadamente pensar y decir la palabra mágica gracias. Pero, más allá de eso, es mientras más nosotros deliberadamente pensamos en la palabra mágica, lo vamos a sentir con muchísimo más gratitud. Porque la gratitud, como tal, es un sentimiento. O sea, que, realmente, la meta última para practicar la gratitud no es simplemente decir gracias, gracias, gracias. Y esto es algo muy importante que quiero que recuerden. No es simplemente gracias por el café que me tomé hoy. Gracias por el carro que tengo. No. Es simplemente decir, es sentirla, es sentirla, es sentir de verdad esa gratitud. Porque, realmente, la fuerza de la magia, de la gratitud, realmente comienza con el sentimiento. Eso es lo que le da magia a tu vida, es el sentimiento. Es cuando se te eriza la piel, cuando tú dices, wow, tengo un techo, gracias, gracias. ¿Cuántas personas están ahorita en la calle que no tienen ni siquiera dónde vivir? Wow, tengo un plato de comida. ¿Cuántas personas están en la calle que no tienen ni siquiera que comer? Mira, ahorita no tengo los 100 dólares que quiero, pero mira, tengo dos manos que me permiten a mí producir dinero. O sea, enfocarnos en esas cosas y sentirlas de verdad. Entonces, mientras más nosotros decimos y la pensamos y decimos gracias, también tenemos que sentirlo en nuestro cuerpo, en nuestro sentimiento. Eso es lo que es la fórmula manta. Porque, mientras más gratitud nosotros sentimos deliberadamente, mientras más lo pensamos, más vas a recibirlo. Más vas a recibirlo. Entonces, realmente, si tú lo ves desde este punto de vista, incluso Newton lo decía. Él decía, lo que tú das es lo que recibes en igual medida. Si tú dices, gracias por el vaso, ¿cuánto crees tú que vas a recibir? No vas a recibir mucho, pero si tú lo haces con esa pasión. O sea, si tú aumentas ese sentimiento de gratitud, los resultados en tu vida, obviamente, se van a expandir. Porque tienen que igualar tu sentimiento. Tienen que igualar ese sentimiento que tú le estás colocando. Mientras más sincero sea ese sentimiento, más sincero sea tu recibimiento, más rápido va a cambiar tu vida. Porque cuando tú descubres que solamente basta un poquito de práctica con esto, que tú digas, más allá de sentir, de acordarte cuando tú dices gracias. Porque tú le estás diciendo gracias a un masonero. De verdad, verle la cara y decirle, oye, gracias por esta labor que estás haciendo, porque yo sé que tú estás trabajando para alimentar a tu familia. Cuando tú lo sientes, de verdad, lo sientes en tu piel, le estás transmitiendo parte de esa magia a esa persona. Y cuando tú empiezas a incorporar esa gratitud en tu vida cotidiana, cuando tú empiezas a ver por ti mismo los resultados de esa gratitud, realmente no vas a querer ir a tu vida anterior. No vas a querer seguir sintiéndote miserable por no darte cuenta de todas las cosas que sí tienes. Porque cuando tú practicas la gratitud, realmente es cuando tú empiezas a ver los cambios en tu vida. Y si la practicas poco, vas a recibir poco. Pero aquí hay algo que es muy interesante. Y es que cuando salió el documental de Secretos, que todo esto suena muy bien, muy bonito, todo lo que tú quieras. Y sí, tienes que decir la palabra gracia. Y sí, tienes que sentirla con fuerza. Tienes que colocarle ese sentimiento a la palabra gracia. Pero aquí faltó algo. Que el secreto nos dejó atrás. Porque uno de los grandes daños que causó la película El secreto, que se disputa mucho en el mundo del desarrollo personal. ¿Quién sabe qué es? ¿Quién sabe cuál fue? ¿Qué le faltó al secreto? Vicky dice exactamente lo que le faltó. Un plan de acción. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que pedir. ¿Pero qué pasaba con el secreto? El secreto le metió a la gente en la cabeza. De que la gente pensaba. De que, ¿sabes qué? Estoy agradecido por mi cuerpo. Sí, quiero mi cuerpo. Así que yo tengo unos kilos de más. Lo que sea, estoy muy agradecido por mi cuerpo. Y entonces yo puedo ir a McDonald's todos los días a comer. Y como estoy tan agradecido por mi cuerpo, no me voy a ganar un kilo. O sea, en realidad, tú tienes que estar en sintonía con lo que tú estás pidiendo también. Si tú estás pidiendo salud, no te vas a envenenar con otras cosas. Entonces faltó esa parte de acción. De que sí, yo quiero trabajo. Todos los días me voy a vestir y me voy a poner frente al espejo pensando que tengo trabajo. Y me voy a sentar esperando. A que mágicamente me toquen la puerta y me digan, hey, ¿tú te vas a dar un trabajo? Ah, sí, mira, te lo tengo. Ese trabajo es para ti. Eso es uno de los grandes daños que hizo el secreto. Porque no se trata solamente de estar agradecido y de sentir. También tienes que hacer algo por ello. Lo que tú no tienes que saber es cómo vas a obtener eso que te estás pidiendo. Pero sí tienes que hacer algo en respecto a eso. No es simplemente sentarte y esperar. Tienes que hacer algo, tomar acción todos los días. Cuando yo estaba en ese momento, en el 2008, una de las cosas, yo sin saberla en ese momento, pero simplemente por ser la persona que yo soy, yo practicaba todo eso que ustedes veían. Pero todos los días yo me levantaba y me vestía como si yo fuera a trabajar. Me sentaba en mi oficina a trabajar y decía, bueno, ¿qué puedo hacer hoy para cambiar mi situación? Y empezaba, mandaba este correo, mandaba esto. Y de repente me empezaban a contestar de aquí, de allá, de aquí, de allá. Y de repente, mágicamente, un cliente que ya tenía más de un año, que yo no veía ni sabía de él, le dijo, Alfredo, estamos buscando una persona para que nos ayude a completar este proyecto. Y yo, wow, en serio, qué increíble. Y yo, sí. Me puse en contacto con él y fue mi primer cliente de lo que después se llamó Jack New. Yo viajé a Bahamas y ahí empecé a generar dinero. En ese momento, ahí ustedes ven a Jenny, mi hermana, que Jenny estaba pasando una situación también muy similar a la mía. Muy similar a la mía. Yo no tenía ni cómo comprar el pasaje para viajar a Bahamas para hacer ese proyecto. Yo no tenía cómo pagar el hotel porque yo no le podía pedir a mi cliente por adelantado para que me pagara el hotel para que yo iba a hacerles el proyecto de las Bahamas. Y justamente cuando Jenny y yo nos conectamos con todo esto, con esta parte de la gratitud, Jenny tenía una inversión que había hecho en otro país que estaba trancada, 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 no se daba, no se daba, no se daba. Nosotros empezamos a conectarnos con esa gratitud, con esa manera en qué vamos a hacer aquí, ahí, allá. Y de repente, Jenny pudo vender esa propiedad y me prestó el dinero para que yo fuera a viajar a Bahamas a hacer ese proyecto. Y estando en Bahamas, para que ustedes vean lo que es esta magia en la cual nosotros no creemos, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Ya que estoy aquí voy a visitar a otros clientes que me conocen. Y yo estoy entrando en las oficinas de uno de los que eran mis clientes en ese momento y ellos estaban en una sala de reuniones en ese momento. Y estaba en una llamada en conferencia. Y era una de estas salas de conferencia de la cual tienen todas unas ventanas de vidrio, obviamente, de vidrio, que se podía ver. Y cuando yo estoy pasando por ese pasillo, que él, que era mi cliente en ese momento, levanta la cabeza y me ve la cara de sorpresa, como si hubiese un fantasma. Y de repente puso la llamada en silencio, se paró, fue donde estaba yo y me dice, Alfredo, no lo vas a creer. No sé qué. Estoy en una llamada en conferencia con el que era tu empleador de antes. Porque nosotros estábamos diciendo, aquí la única persona que puede hacer este proyecto que nosotros estamos por hacer, eres tú. ¿Tú me puedes dar una compensación para eso? Yo, claro, por supuesto que te puedo dar una compensación para eso. Es más, te la mando ahorita en la noche y no hay problema. En ese momento, ganamos ese proyecto también. Y de esa manera se empezaron a manifestar las cosas. Yo les quiero decir para que ustedes se den cuenta de todo eso. O sea, en base a esto, lo que nosotros vamos a hacer en estos 28 días, donde vamos a manifestar esta vida de nuestros sueños, ¿ok? Vamos a estar transformando. ¿Cuántos de ustedes quieren transformar sus vidas utilizando la magia de la gratitud? A ver, a ver, a ver. Aquí, María, María Rocío. Excelente, excelente, excelente. Entonces, si ya nosotros entendemos lo que le he estado diciendo, ¿cuál es la pieza del rompecabezas que nos falta? María del Carmen dice que yo, Saturnino dice que yo, María dice que yo. Si ya nosotros entendemos la pieza que nos falta, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, lo que nosotros, gracias a este reto, que es el que aparece aquí en el libro de la magia, nosotros no solamente vamos a transformar nuestra vida a través del agradecimiento, sino que, a su vez, nosotros vamos a entender a cerca de ciertos aspectos de nuestra vida. Cada día, Marge le dice yo, Carmen dice yo, María dice yo, Lile dice yo. O sea, que cada día nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ver un video donde nosotros les vamos a explicar, bueno, nosotros, digo nosotros, yo les voy a explicar, yo quiero, yo me lo merezco, me encanta, María, así es, así es. Donde yo les voy a explicar una enseñanza de ese día y seguido a la enseñanza de ese día, va a ser un video corto, espero que sea un video como de cinco minutos explicándoles un poco acerca de la enseñanza del día, obviamente, porque yo sé que todos ustedes tienen un día muy ocupados. Les vamos a dar lo que es la enseñanza del día y les vamos a estar haciendo, y seguido de eso vamos a hacer unos ejercicios. Ese día vamos a tener un plan de acción, vamos a hacer varias cosas ese día, ¿ok? Porque lo que sí les invito a pensar es que, ya sabiendo lo que es la pieza, lo que a veces que falta, es que de nada sirve que nada más veamos el video, ay, qué bonito, y hagamos el ejercicio mental. Nada de eso. Nosotros tenemos que tomar acción. Porque nosotros, recuerden que somos líderes del progreso en acción, no líderes del progreso en facilidad, o líderes del progreso en descanso, somos líderes del progreso en acción, ¿ok? Entonces, en los primeros 12 días, nosotros vamos a estar viendo el poder de la gratitud, ¿ok? Para que tú puedas apreciar lo que tienes ahorita y para que des las gracias por todo eso que has recibido en el pasado. Porque a menos de que tú sientas agradecimiento por eso que tienes y por eso que has tenido, va a ser muy difícil que quieras hacer a recibir más. Entonces, en los primeros 12 días, vamos a estar haciendo justamente, vamos a empezar a comenzar esa rueda de gratitud por todas las cosas que tenemos hoy y las que no hemos recibido en el pasado. Luego, vamos a hacer 10 ejercicios más, que son en 10 días, donde vamos a emplear ese poder mágico de la gratitud para todo lo que son tus sueños, tus deseos, para todo eso que tú quieres conseguir. Nosotros, mediante estos 10 ejercicios, vamos a poder conseguir que esos sueños, ya que recuerden que uno de los ejercicios que tenemos nosotros acá es que vamos a empezar a buscarle claridad a esos sueños. Que esos sueños que ustedes tienen, cada una de las áreas de sus vidas se empiecen a hacer realidad y que tú empieces a ver cómo esas circunstancias de tu vida empiezan a cambiar por tema. Y por último, vamos a estar haciendo lo que es, de los últimos 6 ejercicios, lo que van a hacer es llevarte a otro nivel, un nivel un poco bajado, donde vas a empezar realmente a emanar gratitud, a vivir gratitud, a sentir gratitud a otro nivel. Y ahí es donde tú vas a poder ayudar a otras personas a resolver problemas, donde tú vas a estar en otro estado totalmente diferente. Entonces, los videos que les acabo de comentar van a ser días cortos, van a ser micro aprendizajes, para que justamente no tengas que modificar tu agenda y puedas seguir el ritmo. Ahora te preguntarán, ¿qué pasa si me pierdo uno de los días? Yo te recomendaría que no lo hicieras. Pero una de las cosas que puedo recomendar ronda es que si te llegas a perder uno de esos días para que no pierdas ese ritmo, vuelves atrás tres días. Te vuelves atrás tres días y comienzas. Si estabas en el día cuatro, comienzas otra vez en el uno. Si estabas en el día siete, te vas para el cuatro y sigues tu rutina. ¿Ok? Así que lo que quiero que entiendan es que si hagan una pregunta, ¿cuántos de ustedes pensarían que sería útil tener acceso a estos videos? Piénsenlo. Porque además de eso, nosotros les vamos a dar unas hojas de trabajo. Unas hojas de trabajo donde ustedes van a poder hacer también lo que es un ejercicio. Ahora, ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿en qué momento del día yo puedo hacer estos ejercicios? Están todos diseñados para que lo hagas en la mañana. Pero dependiendo de las instrucciones, uno de esos ejercicios lo vas a tener que hacer en el día antes. Otros los puedes hacer en el transcurso del día, pero otros sí están definitivamente diseñados para que los hagas en la mañana. Después de los 28 días, ¿qué pasa después de los 28 días? Después de los 28 días, tú puedes volver a repetir los ejercicios continuamente para que sigas viviendo, sintiendo gratitud. O puedes decir, que ahorita nos vas a ver, escoger los días que realmente apliquen a lo que tú quieres manifestar en ese momento. ¿Ok? Porque la idea es que tú incorpores la gratitud con un estilo de vida. Este reto tiene estos días. Vamos a ver. En el día 1, lo que es contando tus emisiones. Luego vamos a utilizar una piedra mágica. Ese ejercicio me pareció súper interesante. ¿Ok? Luego de eso, vamos a ver relaciones mágicas, salud mágica, dinero mágico, vamos a entender cómo trabaja la magia, la superación mágica de la negatividad de esa persona que se la pasan dejándose todo el día. Todo el día vamos a ver cómo hacerlo para superar la negatividad. Vamos a ver el ingrediente mágico, el imán del dinero, polvos mágicos para todos. Vamos a empezar a agregarle gratitud a todas las personas también. Vamos a vivir una mañana mágica, personas más en la atención importantes para ti. Haz realidad todos tus sueños y que tengas un día mágico en el día 14. Luego, en el día 15 vamos a estar viendo cómo sanar mágicamente tus relaciones, magia, el milagro, la salud, el cheque mágico. Luego, la lista mágica de tareas pendientes, pasos mágicos, la magia del corazón, magníficos resultados ante tus propios ojos, el aire mágico que respiras, la varita mágica, sigue las indicaciones de la magia, transforma mágicamente los errores en bendiciones. Un ejercicio superinteresante. El espejo mágico y vamos a estar terminando ese reto con recuerda la magia. Vamos a trabajar en cuáles son nuestros sueños, nuestros sueños. Una frase que es muy importante acá, es que si tú deseas saber si has llegado, necesitas saber a dónde vas. Esta parte es muy importante. Así que invito a cada una de las personas que están en Facebook, conectadas en Facebook y las personas que están aquí en Zoom, saquen papel y lápiz porque es como un ejercicio. Aquí vamos a hacer un ejercicio todos para que realmente podamos conseguir claridad en todos esos sueños. Así que si estás frente a tu ordenador, abre una hoja, un Word o algo así, si no, agarra papel y lápiz y aquí vamos a empezar a tener claridad en cada uno de nuestros sueños. Este ejercicio les voy a dar cinco minutos, les voy a poner una musiquita para que durante esos cinco minutos ustedes van a trabajar en lo siguiente. Ustedes quiero que piensen en todos los detalles de lo que tú quieres ser, lo que quieres hacer, lo que quieres tener en la vida y esto lo van a hacer en todas estas áreas. Salud y vitalidad. Lo vas a hacer en tus relaciones, en tu trabajo y en tu emprendimiento. Lo vas a hacer en crecimiento financiero, cuánto dinero quieres tener y ya les voy a dar un poquito más de instrucciones. En amor y relaciones, en deseos personales, en deseos personales también, en cosas materiales. La idea es que ustedes sean lo más específico y detallista que tú desees en este momento porque recuerda que esto es como una lista de deseos y es hacer una lista de todo eso de lo que deseas y lo que sí les pido por favor es que no se enfoquen en cómo lo vas a conseguir. En este momento no se enfoquen porque acuérdense de que a través de la magia de agradecimiento nosotros vamos a ver, nos vamos a conectar con esas energías, vamos a manifestar esa magia y no tenemos que saber cómo esa magia se nos va a manifestar. A través de una persona que conozcamos mañana que nos va a conseguir ese trabajo o a través de un proyecto como el paraíso que me salió a mí que de repente un cliente me contactó de la nada y me dijo quiero hacer un proyecto contigo. Ustedes no se enfoquen en cómo se van a hacer esos proyectos en realidad. Lo que sí es importante y quiero que hagan es que anoten que todos esos proyectos que sean lo más específico posible. Ya les voy a dar algunos ejemplos. Porque el cómo, la gratitud va a ser su magia con respecto a esto. Entonces, saquen un papel y un lápiz y empiecen a trabajar en cada una de estas secciones y empiecen a escribir sus sueños. Y la idea es que empiecen a escribir con detalles allí en su libro, en su hoja o en su documento Word o en lo que ustedes tengan a la mano. Si ustedes quieren tener un trabajo mejor por decir algo, si ustedes quieren tener un trabajo mejor o sea, empiecen a pensar qué es lo que ustedes desean de ese trabajo. O sea, piensen en esas cosas que son importantes para ustedes como el tipo de ocupación que quieren tener, lo que quieras desempeñar, cómo quieres sentirte el trabajo, el gesto que quieres tener, el tipo de empresa en la que te gustaría trabajar, el tipo de personas con las que te gustaría trabajar, el número de horas que te gustaría trabajar, te gustaría que sea un trabajo remoto, te gustaría que sea un trabajo en una vacina, te gustaría que sea un trabajo en una granja, el salario que decías recibir. O sea, es importante que aclaras muy bien o si quieres ser emprendedor, qué tipo de emprendimiento quieres tener, cuántos clientes quieres tener, a cuántas personas vas a servir. Empiezas a ser bien detallista, empiezas a colocar todos esos detalles con todo lo que quieras hacer en esa área de trabajo y emprendimiento. Si tú quieres, por ejemplo, dinero, quieres dinero para tus hijos, elabora un poco de qué tipo de educación, si es dinero para tu hijo, para educación, qué tipo de educación le quieres pagar a tu hijo. O sea, en qué escuela quieres que entre, en qué universidad quieres que entre, qué tipo de libros quieren que leas, el transporte, o sea, todo eso para que tú sepas exactamente cuánto necesitas. Si tú quieres viajar, por ejemplo, si tu sueño es viajar, quiero viajar, pero ¿a dónde quieres viajar? ¿Qué tipo de viajes? ¿Qué países quieres viajar? ¿Cuánto tiempo quieres tú viajar? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Quiero ver las pirámides? ¿Te gustaría ver las montañas de Banco? ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué medios de transporte? Mira, quiero viajar en primera clase, quiero viajar en económica, no me importa qué clase, sé bastante específico. Si tú lo que quieres es manifestar una relación de pareja, también escribe todos los detalles, las características, todo lo que tú estás buscando en esa persona. ¿Ok? Si quieres tener una mejor relación, entonces escribe los nombres de las personas que tú quieres mejorar las relaciones y cómo te gustaría que esa relación pueda ser persona afuera. Si quieres más salud, qué tipo de salud quieres, quiero mejorar esta condición que tengo o aquella condición, en qué condición física tengo que ir a estar. O sea, que realmente sé bien específico en esos detalles. Si lo que quieres es una casa, enumera cada uno de los detalles de esa casa, qué tipo de casa tienes, si quieres casa, apartamento, cuántas habitaciones, cuántos baños, la quieres tu garaje, sin garaje, en qué ciudad, en qué país, todas esas cosas enuméran. Si quieres conseguir algo, si por ejemplo quieres aprobar un examen, quieres obtener un título, quieres hacer un maratón, quieres tener éxito como médico, como músico, como actor, como científico, como empresario, empieza a notar todas esas cosas que tú quieras alcanzar también y sé de nuevo lo más específico posible con respecto a eso. Gracias, 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 gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudas en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.